Si lo escuchas, lo ves. Selfie Reality, el especial del fin del verano 2015. ¡Ey, Carolina Adicto! Seguimos en comunidad acá y por supuesto también tenemos saludos de la gente. ¿Cuál es tu nombre? Diario. Diario, ¿a quién te gustaría mandarle saludos? A mi amigo y a todos los que están escuchando, Carolina. Carolina. Muy bien, ¿quién más quiere mandar saludos? Aprovecha, ¿cuál es tu nombre? Caterina. Caterina, ¿a quién te gustaría mandarle saludos? A mí, por lo que siempre escucha la radio te escucha a ti, forever. Bien, ¿tú a quién le quieres mandar saludos? A todo Pucón, que no me está viendo ahora. Está escuchando también a través de la 99.9. ¿A quién te gustaría...? Primero dime, ¿cuál es tu nombre? Natalia. Nati. La del buena Nati. No. Bueno, esa es otra. ¿Quieres mandar algún otro saludo? No, quiero pedir una canción. ¿Cuál quieres? Blaine. Blaine de Calvin Harris. Perfecto, entonces tienes que presentarla tú mismo. En los controles está DJ Emilio. Te voy a dar el micrófono, Nati. Y tú dices que nos vamos con la canción de Calvin Harris que se viene para Lollapalooza 2015. Y ahora nos vamos con Blaine de Calvin Harris. DJ Emilio, ponle Blaine, yo escucho... ¡Carolina! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Gracias!